Cuando se habla aquí de los montos, porque es parte central de la argumentación para mantener este veto, no se habla, por ejemplo, de lo que viene pasando en estos últimos días, pero yo voy a poner algunos ejemplos, muy rapidísimo. La subasta de espectro radioeléctrico que se le regaló a Movistar, a Claro, a las empresas privadas, casi 20 millones de dólares, las exoneraciones en licencia de uso del espacio radioeléctrico, los 25 millones de dólares, son todos millones de dólares, que le aprobaron en el día de ayer a los canales privados porque estaban muy preocupados por los trabajadores y trabajadoras de los medios. Me permite, señora... El casi millón de dólares que se le aprobó en el día... Me permite, señora legisladora, usted es una legisladora besada. Le voy a pedir, por favor, que usted recuerde que está en el fundamento de voto. Soy muy tolerante y lo estoy haciendo con todo el mundo. Estoy en el uso de la palabra, Presidenta, y en todo caso, si usted quiere... Perdón, perdón, yo sé lo que tengo que hacer. Lo único que le digo es que está en el fundamento de voto, ni siquiera estoy diciendo otra cosa. Sabrá que no debería interrumpirme y después me puede leer el artículo llamándome al orden. No debería interrumpirme en el uso de la palabra, Presidenta. Usted en su tarea y yo en la mía.